El 27 de julio, 98 era el año En Watsonville, California, esta tragedia ha pasado Ha muerto Gastón Hernández, que Dios lo haya perdonado Que curvas tan traicioneras, las del 152 Cuantas vidas se han perdido, de Watsonville a Gilroy En una maldita de ellas, Gastón la vida perdió Como si él ya presintiera, que su pincel le acercaba Horas antes de su muerte, muy raro se le miraba En forma muy especial, se despidió de su raza La raya ya está marcada, y de ahí no pasaremos Como pudo suceder, siempre nos preguntaremos Sus amigos y parientes, siempre lo recordaremos Nació y creció en Buenos Aires, muy cerca de Apatzingán Él con miles de ilusiones, llegó al norte a trabajar Nunca pensó que a su tierra, muerto había de regresar Solo Dios y él sabe cuánto, para morirse sufrió Solo Dios y él sabe cuánto, para morirse sufrió El reporte del forense, dice que ahogado murió La raya ya está marcada, y de ahí no pasaremos Como pudo suceder, siempre nos preguntaremos Sus amigos y parientes, siempre lo recordaremos Unidas 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 Gracias por ver el video